¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡El enemigo en el camino! ¡Vamos por delante! ¡El enemigo en camino! ¡Vamos por delante! ¡Estamos perdiendo el control! ¡El enemigo en el contenedor de vacía! ¡Los animales! ¡Vamos! ¡No, no! ¡El enemigo en camino! ¡Eneguido! ¡Los animales! ¡Vamos! 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 ¡Ataque aéreo de precisión aliado en camino! ¡Vamos! 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 ¡Aliado! 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 ¡Voy por ti! ¡Ala va! ¡No! UAV aliado encima. Comenzamos el barrido de radar. ¡No! ¡Ataque aéreo de precisión aliado! ¡No! 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 ¡No!